Cuando la batería deja de funcionar y estás por tirarla. Mejor dicho, reciclarla como corresponde. Las baterías agotadas de las notebooks tienen en su interior varias celdas que son un tipo de pilas distintas a las comunes como AA, AA o AAA. Aún puedes darle uso a sus baterías internas para los proyectos que se te ocurran. Lo primero que tienes que hacer es abrirla de la forma en que puedas. Lo cierto es que por lo general vienen muy compactas y cuesta demasiado abrirlas. Puedes ayudarte con un desarmador plana como esta, o con algún objeto filoso. Puedes ayudarte con un desarmador plana como esta, o con algún objeto filoso. Puedes subir la parte de la parte de mi beacon del핑, porque500 pesos y otros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.